Los días 7 y 8 de febrero se llevará a cabo en la comuna de San Pablo una nueva versión del tradicional festival de la cereza que en esta oportunidad tendrán grandes invitados según explicó el alcalde Omar Alvarado Agüero. El evento de música y gastronomía típica de la zona tendrá como escenario plaza de armas donde se efectuarán las más diversas actividades orientadas a promover la villa como un atractivo turístico en la región de los lagos. Estamos afinando los últimos detalles, no quiero anunciarlos todavía, tenemos que tener los contratos firmados y esperamos que de aquí a la próxima semana ya podamos tener listados los artistas que van a participar en el festival y a la vez también dará a conocer cuáles son los artistas que nosotros vamos a contratar. Ya tenemos varias conversaciones y yo creo que en esa conferencia lo vamos a anunciar. Hasta el momento no se conoce oficialmente la parrilla de artistas invitados, sin embargo el alcalde adelantó que llegarán músicos provenientes de otros países para incorporar ritmo y baile a una semana que estará llena de actividades.